¡Gracias! 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 ¡Qué divertido! ¡Suerte! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo les tengo que molar a Fante A ver que hablas con Santi A ver que hablas con Santi Yo quiero dar para los todos Ah, el montón de Santi se muere Vamos chicas Están toda la banda de Italia Faltó J Están todos Están todos Gracias No, no Mira Mira para el otro lado yo París, perdón Gracias Vos viste? No, no, no No, no, no Te voy a buscar ¿Cómo va? ¿Y ustedes? No le pegué ni una eh ¿Cómo se llamaba Cata Barrio? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escime! ¿Qué pasó? ... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Gracias! 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 ¡Baja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baja! ¡Gracias! ¡H haben wir zuerst! ¡Bβ,ного Flughafer комнаaus! ¡Barría, barría! 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 ¡Barrías! ¡Barría! ¡Barría! Gracias.